Bueno chicos, hoy vengo a hablaros de dos temas que tienen que ver con Melody y también con Maika. Y es que resulta que hace unos días Melody tuvo un accidente de coche por el cual tuvo que ser incluso operada de urgencia. Y claro, los de Entima le han preguntado a Maika si ha hablado con Melody a raíz de este accidente. Porque ya sabéis que Maika y Melody eran uña y carne hasta que dejaron de serlo y dejaron de ser amigas. Y también voy a comentaros algo que ha mencionado Melody sobre ese accidente, un momento bastante subrealista que vivió ahí. Así que si queréis enteraros de lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseito del realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito. Ya que le deis a la campanita la opción de todas para que Youtube siempre notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Como os digo, resulta que hace unos días Melody de la Isla de las Tentaciones 2 sufrió un accidente de coche en la autovía. Accidente por el cual tuvo que ser intervenida y operada de urgencia del brazo. ¿Qué ocurre? Pues que Melody tiene un grupo de difusión en su Instagram, al igual que hemos visto que por ejemplo también lo tiene Naomi. Y eso lo dedica pues para hablar con sus seguidores y contarles cosas sobre su día a día y ese tipo de movidas. El caso es que en ese grupo de difusión, Melody contó algo que le había ocurrido en ese accidente. Algo que vais a ver que es completamente surrealista y que parece sacado de un capítulo de Black Mirror. Dice, ¿os cuento algo surrealista que pasó el accidente? Bueno, como esto fue en la autovía, yo cuando pasó salí del coche como pude, súper nerviosa y medio madeada a pedir ayuda desde el arcén. Y paró un coche con una pareja de un chico y una chica. En ese momento no vi que había más personas dentro de los coches más adelante, que también habían chocado. Hasta ahí todo bien. Claro, ella tiene el accidente y mal herida, consigue salir del coche para pedir ayuda. Y ve que una pareja para un coche, a lo que ella piensa evidentemente que vienen a socorrerle. Cosa que es lo que se tiene que hacer, porque si tú ves un accidente en la carretera, si es que no hay nadie y pasas por ahí, tienes que parar para socorrer. Es más, si no hay nadie y pasas de largo, es omisión de socorro, es un delito. Que en este caso sí que es cierto que había más gente, pero Melody los primeros que vio fue a ellos. Y dice, pues yo no sé si eran malas personas a secas, o me reconocieron, o simplemente querían grabarme para colgarlo, o qué. Se bajaron del coche y acto seguido, sin ayudarme ni decir nada, se pusieron a grabarme con el móvil. Yo estaba en el suelo con el brazo colgando por varios sitios y gritando hasta tal punto que vomité del dolor. Y esas personas pararon para grabarme. No grababan el accidente, me grababan a mí. O sea, estamos hablando de que ves que hay un accidente en la autovía, decides parar tu coche y en lugar de socorrer a la persona que has visto, que sale del coche con el brazo colgando, porque, repito, a esa chica la tuvieron que operar de urgencia porque se había roto el brazo por varios sitios. Con el brazo colgando, la ves que está gritando, pidiendo ayuda y lo que se te ocurre es parar el coche para ponerte a grabarla. Es que, como os digo, parece algo de verdad sacado de un capítulo de Black Mirror. O sea, estamos hablando que es que me da igual si reconocieron a Melody y es una persona conocida. O sea, es que en ese momento no entiendo qué se te puede pasar por la cabeza para sacar la cámara y ponerte a grabar a una persona que acaba de tener un accidente. Dice, ¿cómo se puede ser tan malas personas? En serio, ¿dónde vamos a llegar? No lo entiendo. Dice, da igual quién sea. Eso a mí ni se me pasaría por la cabeza. Y es que es tal cual lo que os digo. O sea, me da igual que sea el papa de Roma el que tenga un accidente delante mía o un anónimo rando. Es que lo suyo es coger y socorrer a la persona que está chillando y que acaba de tener un accidente. No ponerte a grabarlo como si fueran monos de feria. Y dice, un policía que llegó se dio cuenta de lo que estaban haciendo y les hizo borrar el vídeo del móvil. O sea, es que me parece muy fuerte que la única represalía que hayan tenido estas personas sea simplemente hacerles borrar ese vídeo. Que evidentemente está bien que se lo hagan borrar porque qué coño haces teniendo un vídeo de una persona que acaba de sufrir un accidente por muy conocida o famosa que sea. Pero creo que debería de mirarse esto todavía más. Porque es que a veces se llega a puntos de que la gente conocida ya no parecen que sean personas humanas. Parece que sean animales de circo. Que algo que tú puedes coger, puedes grabar, puedes reírte, puedes hacer lo que quieras y no importa. Como os digo, resulta que a raíz de este accidente, Maika le habló a Melody. Ya sabéis que la relación entre Maika y Melody fue muy buena. Hicieron muy buenas migas en su edición de La Isla. Y después de salir estuvieron tiempo siendo amigas. Pero la relación se fue al carajo. Que por cierto, Maika estuvo mucho tiempo sin especificar exactamente cuál había sido el motivo de esta discusión, de esa ruptura de amistad. Pero lo dijo, lo confirmó. Bueno, se lo sacaron un poquito en el podcast de En Todas las Salsas en el que fui yo, justamente en ese, de colaboradora. Pues bien, resulta que esta ruptura de amistad viene de hace como un año, año y medio atrás. Maika estaba con Alejandro Bernardo y resulta que lo dejan. Pero Maika estaba pasándolo realmente mal con esa ruptura. Pues al parecer, Melody cogió y le tiró caña a Alejandro. Cosa que, en mi opinión, me parece que está bastante fea. O sea, eres una de las mejores amigas de la chica a la que han dejado y te pones a tirar de caña a su exnovio, encima sabiendo que está tu amiga llorando por las esquinas y pasándolo como el culo con la ruptura. Que Maika perdió peso, le tocó ir al psicólogo. O sea, estuvo bastante jodida en esa ruptura. Y me parece muy feo que es como, joder, estás viendo cómo lo está pasando tu amiga de mal e intentas coger y tirarle ficha a su exnovio. Pues bien, resulta que Maika en su último intimad le han preguntado si a raíz del accidente ha hablado con Melody. A lo que ella dice que, bueno, que se tragó su orgullo y decidió hablar con ella pues porque, joder, es algo grave lo que le ha pasado, le tuvieron incluso que operar. Entonces se ve que le escribió un mensaje por Instagram, Maika, a Melody para preguntarle cómo estaba por la operación y todo. A lo que al parecer, Melody no le ha contestado. También le preguntaron a Maika en ese intimad que si ahora que ya no está con Alejandro, iba a intentar volver a retomar amistad con Melody. Porque, claro, el problema entre ellas, como os digo, es que en una de las rupturas entre Maika y Alejandro, Melody como que intentó ir a por Alejandro. Pero, claro, Maika lleva sin estar con Alejandro un tiempo y al parecer esta ruptura ya es definitiva. De ahí la pregunta de, bueno, ya que no estás con Alejandro, a lo mejor puedes retomar tu relación con Melody. Pero, por lo que dice Maika en el intimad, no. Sí que le mandó este mensaje preguntándole por la operación, por el accidente, por el cariño que le ha tenido durante ese tiempo, pero que no ve el retomar una relación de amistad. Porque considera que, aunque ella ya no esté con Alejandro, el feo que le hizo Melody en su día sigue existiendo. Cosa que entiendo que es como, mira, yo no estoy con esta persona, pero, joder, que me hiciste el feo de saber que yo estaba pasándolo como el puto culo, yendo al psicólogo por la ruptura y tú intentando ventilarme al exnovio. Cuando yo estaba en vistas de a ver si podíamos llegar a volver. Entonces entiendo perfectamente que, aunque ya no esté con Alejandro, no quiera retomar la relación con Melody. Sí que a lo mejor tener un trato cordial de podemos de vez en cuando vernos por ahí y no cruzarnos la cara, pero ya una relación de amistad, con la confianza ya hecha un poco añicos, es difícil de recuperar. Y más aún cuando parece que Melody tampoco está mucho por la labor de recuperar esa relación. Porque Maika le mandó el mensaje cuando lo del accidente y Melody no le ha contestado. Entonces, claro, es como, vale, yo a lo mejor intento tener una cordialidad, intento tal, pero si tú tampoco quieres de vuelta, si dos no quieren, no se van a juntar. En fin chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!